Hoy me acompaña el académico, escritor y también hombre de armas, el licenciado y doctor Jorge Ortega Caitán. Gracias mi querido Goja por estar acá con nosotros. Debo decirle que lo conozco hace muchos años, compartimos terrenos militares en aquellas épocas cuando éramos ambos jóvenes en el Adolfo Hall. Mi querido coronel, ¿cómo está? ¿Cómo le digo coronel, licenciado, doctor? Lo más fácil es Goja, ¿verdad? Goja, mira, mi querido Goja, ahora está usted en un punto donde creo que ha logrado culminar un trabajo largo. Es actualmente presidente de la Academia Nacional de Geografía e Historia. Así es. Mire, ¿cuántos militares han ocupado ese puesto? Bueno, la academia tiene 98 años de existencia. 98 años de existencia. Los fundadores precisamente fueron dos distinguidos generales con un grupo selecto de civiles, el general Mejía, un general muy antiguo, estamos hablando de 1923, y Pedro Zamora Castellanos. Estos dos intelectuales militares se ponen de acuerdo con esta élite y fundan lo que es la Asociación de Geografía e Historia de Guatemala en su momento. Los gobiernos de esa época pues le dan el apoyo y el impulso necesario a este nuevo ente y le donan un terreno en lo que era antes la empresa eléctrica. Luego lo cambian y bueno, es donde actualmente estamos. El edificio inicial pues tuvo daños considerables en el terremoto del 76 y hay una nueva edificación que ya nos está quedando corta, ¿verdad? Por la cantidad de libros y de archivos que tenemos sobre la historia de Guatemala y Centroamérica. Bueno, vamos a ponernos claros. Muchos televidentes y radioescuchas se preguntan, ¿para qué sirve, cuál es el uso práctico de una Academia de Geografía e Historia? Cuéntele a la teleaudiencia, a los radioescuchas, ¿cuál ha sido la función, la visión, la misión de la Academia? Bueno, lo más importante es resguardar la historia nacional, todos los documentos que nos dan validez y legitimidad para poder establecer un evento, sea histórico o no. Eso es lo primero. Luego difundir la historia nacional, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de dos entes, uno son con eventos académicos, mesas redondas, conferencias y tenemos una revista que también ya va a llegar al centenario, que son los anales de la Academia de Geografía e Historia, que recoge los trabajos de investigación de cada uno de los miembros de la Academia. La Academia tiene en su seno una diversidad de profesionales, tenemos sacerdotes, tenemos ingenieros, tenemos arqueólogos, gente que se dedica a la antropología, en su caso, pues yo, en mi caso, pues es todo lo que es sociología y la parte militar, ¿verdad? Hacía falta, teníamos ese vacío y cuando me pregunta quiénes son los dos que han estado prácticamente de presidentes, es el general Pedro Zamora Castellanos, que fue para la revolución del 44 y a mí me tocó la pandemia, ¿verdad? Fueron momentos críticos para el país y, bueno, son los dos que recuerdo en este momento, ¿verdad? De Pedro Zamora Castellanos y, bueno, su servidor, ¿verdad? Doctor Roteca, ¿qué proyección tienen ustedes para la comunidad académica, universitarios? ¿Hay acceso a documentos? ¿Cómo está el tema actualmente de la digitalización de esos documentos? ¿Para un acceso ya más práctico? Tenemos una hoja web de www.academia.historio.guatemala.com Tenemos en este momento la revista Anales, que recorre prácticamente 97 años de publicaciones en este momento, llevamos un 60% ya digitalizado. Hicimos un convenio con CIRMA para que fuera un trabajo de calidad, ellos tienen un escáner muy bueno y el personal adecuado para esto. Tenemos una biblioteca con ediciones, primeras ediciones. Tenemos un tesoro que es la historia natural de Guatemala, escrita en Zacapulas en 1773. Y tenemos las versiones únicas, ¿verdad? O sea, de las primeras ediciones de los literatos guatemaltecos, específicamente los que se dedicaron tanto a la historia como a la crónica. Podríamos decir que esas son las publicaciones, los documentos emblemáticos. Y ahora hablemos de documentos oficiales. Los documentos tratados, ¿eso también lo guardan ustedes? Tenemos una relación muy íntima con relaciones exteriores. Ellos tienen la biblioteca especializada en todo lo que son los tratados. Si nosotros necesitamos tener algún tipo de consulta, pues tenemos una alianza con ellos, igual que con el resto de bibliotecas y archivos nacionales, que nos permite el acceso a cualquier documento que se haya generado en el pasado. Nuestra alianza con el Archivo General de Centroamérica es muy buena, ¿verdad? El volumen que ellos manejan es otro, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la parte histórica de Guatemala y Centroamérica, ¿verdad? Y esto nos ha permitido tener, sin mucho espacio a la equivocación, la biblioteca más completa en historia, ¿verdad? Todo lo que es historia, no solo general de Guatemala, sino de cada una de las dependencias y, por supuesto, de los ámbitos académicos. Doctor Ortega Gaitán, ¿hacia dónde quiere llevar usted la academia actualmente? Bueno. Usted la recibe en tiempos de pandemia. Es una academia, pues, que de otra manera ha generado un punto de referencia académico para todos los guatemaltecos. Pero en alguna ocasión hablamos de que usted miraba la necesidad de acercar la historia hacia la juventud. ¿Qué hay de eso? Bueno, ahora tenemos un... Nuestra página web nos permite, a través de las herramientas, principalmente Zoom, el poder apoyar la enseñanza y la divulgación de la historia. La historia tiene muchos puntos de referencia, muchas voces. Depende de qué ángulo se observe, ¿verdad? Y esto nos permite tener debates con los diferentes ámbitos académicos, principalmente universitarios, pero también estamos apoyando a la educación en los diversificados. ¿Tienen ustedes algún acercamiento con el Ministerio de Educación? Por supuesto que sí. La pandemia nos vino a... A distantear todo. Así, a congestionar un poquito el sistema, pero tenemos visitas guiadas. Se les explica no solo el funcionamiento de la academia, sino también se les da un tour histórico por Guatemala, ¿verdad? Todo lo que corresponde a la historia nacional, con los diferentes puntos de vista que se pueden tomar, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a dejar la parte de presidente de la Academia de Geografía e Historia y vamos a recibir al autor. Diez libros publicados desde aquella Alma Mía. ¿Cuál era el título? La Reina de los Calzones Rotos. La Alma Mía, La Reina de los Calzones Rotos. Y una serie de libros históricos cuando hablamos de los marinos, de los caibiles, donde se ha recogido la cantidad de aviadores, está pendiente. También, ¿no? Ya están. Ya. Ya las tres fuerzas están cubiertas. Están cubiertas. Ingenieros, los caibiles, los paracaidistas, nuestras guerras, las últimas... Nuestras guerras, esas. Yo tengo algunos que amablemente he obtenido ahí por pura casualidad, pero hoy nos va a presentar su último libro. Así es. A ver, ¿cuál es? Vamos a ver, se lo sacó de la manga. ¿Cómo se llama? Es Travesuras del Deseo. Travesuras del Deseo. Mire, yo creo que usted tiene un curioso para los nombrecitos, ¿no? Es parte de la... Del marketing. Del marketing, por un lado, y otro es motivar al lector a leer, ¿verdad? Nosotros siempre guardamos una reserva de morbo, ¿verdad? Por ejemplo, La Reina de los Calzones Rotos, pues mucha gente se imaginó otro tipo de literatura, ¿verdad? Y realmente La Reina de los Calzones Rotos, o sea, Los Calzones Rotos, es un dulce que se fabrica en Chile, en invierno precisamente, ¿verdad? Es como nosotros aquí hacemos las chancletas, por ejemplo, ¿verdad? O las garnachas. O las garnachas, ¿verdad? Pero, en fin, Travesuras del Deseo es... Vamos a ver, pásenmelo acá. Este es el nuevo libro de Goja, Jorge Ortega Gaitán, que nos trae Travesuras del Deseo. Les voy a leer porque él nos va a decir, dice... Vamos a leer, ¿quién escribió este prólogo? ¿Quién sabe? Vamos a ver, dice... Interesante. Interesante. Vamos a ver, con esta pluma madura, madura obviamente por la edad, fortalece el pasado de más de una decena de humanos que confiamos sus secretos e intimidades para inmortalizar sus vivencias con la palabra escrita, a pesar del anonimato, que se convierte en el velo de la trama en general de esta publicación, que se suma a la producción general de este escribano guatemalteco. Vamos a decir que es el arte de transformar los pasados en cuentos fantásticos y recae la habilidad de la creatividad de la observación, de involucrar la totalidad de los sentidos y construir mundos y espacios descritos desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Ortega Gaitán se sitúa ante los escritores arriesgados y apasionados que con su estilo nos transporta a esos mundos ocultos del ser humano. Bueno, pues este es el libro de Jorge Oitega Gaitán, Travesuras del Deseo. Ustedes saben que acá en Conexión E.T. hemos estado presentando a diferentes autores, pero hoy vamos a preguntarle, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué espera alguien al ver este libro? Bueno... Porque Travesuras del Deseo y esta muchacha con esta mirada así tan provocadora, pues son algo así como las 50 historias de Grey, ¿o qué es esto? No, esta es una trilogía. Trilogía. Nace con la reina de los calzones rotos, luego viene el otro libro que es Alma, ¿cuándo serás mía? y ahora Travesuras del Deseo. Con esto yo logro tener 45 historias reales de mujeres que buscando la felicidad encontraron otra cosa. La muerte, la decepción, el desamor, la infidelidad, ¿verdad? Y entonces, yo insisto de que la realidad supera la ficción. O sea, cuando uno escucha a una mujer contar su historia, ¿por qué se la va a guardar? ¿Por qué se la va a llevar a la tumba si la puede publicar? Algunas no tienen empacho en que se le ponga el nombre, ¿verdad? Dice, bueno, Marías hay miles, ¿verdad? Pero Centauras hay pocas. Centauras hay pocas, ¿verdad? Pero tiene que ver un poquito con el juego de palabras. Vamos a ver, esta parte dice, solo a través de los ojos se ve quien te quiere y solo a través del tiempo se ve quien te ama. Y esto, como yo veo acá, son historias de diferentes personajes. Tenemos a Centaura, por ejemplo, Centaura, que se identifica acá con una imagen muy bonita, pero está Centaura, ¿no? ¿Qué otra historia tenemos? Vamos a ver acá, está la historia de Betsabe. Y cada una va contando una historia. Diferente. De historia diferente. Bueno, lo importante aquí es... ¿Y cuántas historias son? Y aquí hay 15. 15 historias de mujeres diferentes. Y este libro, ¿dónde lo pueden encontrar los televidentes o radioescuchas? En lo que es Sofos, Artemis, La Casa del Libro, La Marquense, que es una de las librerías que más me vende porque está en un punto estratégico, ¿verdad? De mucho lector y el precio es accesible, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tendría que invertir? ¿Cuánto tendría que invertir un lector para tener una pieza como esa? Porque déjenme decirle algo. A mí me gusta el celular, me entretiene, pero yo adoro el olor a papel. Me gusta marcar los libros, subrayar lo que me gusta. Tal vez no lo voy a... Pero me gusta dejarlos y que me llamen en la noche y decir, bueno, aquí te quedaste. Doblar las hojitas, sentirlo. Para usted, amigo televidente, amigo lector, ¿verdad? Que le gusta Travesuras del Deseo o cualquier otro libro, porque hay que apoyar la lectura guatemalteca. ¿Cuánto tendría que invertir una persona para este libro? 50 que te sale, es máximo. O sea, usted no está jugando a ganar, está jugando a... A publicar. A publicar. Esta realmente, bueno, yo tengo dos vertientes. Por un lado es la parte de investigación histórica y que le he dedicado al ejército esta habilidad, ¿verdad? Porque se requiere de mucha disciplina, mucho ojo, mucha observación para ir ilvanando la historia, ¿verdad? De lo que es la institución armada. Cuando yo me plantee escribir la historia del ejército, porque era un vacío que teníamos desde 1960, más o menos, dije, bueno, la historia del ejército es muy amplia. Entonces, ahora que vi el elefante, dije, bueno, ¿cómo se come un ser humano a un elefante? Por pedacitos, ¿verdad? Entonces, dije, ¿qué es lo más representativo del ejército? Entonces, empecé con la unidad que me dio mucho tiempo, cinco años estuve con los paracaidistas, luego con los caibiles, que tuve la oportunidad de ser alumno, instructor y director del Infierno. Y, bueno, los pilotos, los marinos, mi promoción está dividida en dos grupos, marinos e infantes. La marina nace el mismo día, el mismo mes y el mismo año que su servidor, ¿verdad? Siempre los marinos me celebraban mi cumpleaños sin saberlo, ¿verdad? Ah, sí, pues. Los ingenieros, que son prácticamente la herramienta de todos los gobiernos, sin excepción alguna. Todos, no importa el color ni la ideología. Todos en su momento del ejército. Han echado mano del cuerpo de ingenieros. ¿Por qué? Porque es eficiente, es económico y cumple, ¿verdad? Entonces, le dimos su espacio a los ingenieros. Por cierto, tuvieron su momento de gloria en el proceso de la reconstrucción del país, ¿verdad? Para el terremoto. Para el terremoto. Cuando Shell les dice, bueno, tienen 100 días para arreglarme esto. Y ellos en 97 días le estaban dando parte de que estaba terminada la limpieza de todo el ripio de la ciudad capital y que ya no íbamos a tener problema con el invierno. Y rápidamente, bueno, esto no solo fueron los ingenieros, ahí participó la municipalidad y los universitarios. En esa época, pues solo existía la Universidad San Carlos de Guatemala, hombro con hombro con todos los chapines, ¿verdad? Trabajando, yo en esa época era cadete, era nuevito. Había entrado en enero y en febrero se nos cayó el país, ¿verdad? Y nos mandaron a trabajar tres meses en el área de donde más... De limpieza de escombros. Sí. Yo también, yo para esa época era también recién ingresado al Adolfo Hall. Y nos tocó también ir a escombrar. Fue una cosa interesante. Fue tremendo. Yo creo que fue una de las experiencias... Esas son historias que debería de conocer la gente, ¿no? Que deberíamos de, debería de tener en cuenta la población. Sí, pero ahora, pues, después de los acuerdos de paz, prácticamente yo en ese año, en 1996, lanzo el primer libro. Me esperé hasta que las condiciones fueran las más adecuadas y salen los paracaidistas, ¿verdad? Y cada libro es como un hijo, ¿verdad? Caminan solos, van, vienen. Algunos son buenos, otros no tan buenos. Algunos se venden más que otros. Bueno, querido Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Coronel, escritor, presidente de la Academia de Geografía e Historia. Catedrático universitario. No tengo pacho decirle que, además de que es mentivo en el de promoción, fue mi catedrático en la maestría de Relaciones Internacionales. Y me da mucho gusto tenerlo acá. Y le deseo lo mejor al frente de la Academia de Geografía e Historia, para que usted pueda compartir, pueda compartir con los guatemaltecos, esa necesidad de conocer el origen y la historia de todo el país. Porque, ¿cómo que Ortega se decía esto? No sé, corríjame mi doctor. Aquí el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Así que, muchísimas gracias, doctor Ortega, muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, doctor.